El anuncio del bollero Este gran locutor Que anima al fallador Para que abra un sendero Con un mensaje campero En la noche de este día Con una inmensa alegría Sin gastarnos en promesa Con Gutiérrez y Colmeza Formamos la trilogía Yo con estos dos hermanos Buscaré dejar un verso Sin que me cueste un esfuerzo Con esta lira en las manos Vayan los versos, paisanos Nos hagan pasar buen rato En un musical relato Dejarán los tres hermanos Sus versos montevideanos Y también los maragatos Como son tres departamentos Que hoy brindan este mensaje Engarzado en el coraje Pa' firmar el pensamiento Voy a cantar lo que siento Si es que no me estrabeo Voy a cumplir un deseo Pa' dejarle unas canciones Saludando a Canelones A San José y Montevideo A San José y Montevideo No me gusta entristecer Me gusta siempre alegrar Pero debo recordar Algo que sucede ayer Por eso he de desconder Con mi sangre de charrúa Y voy abriendo mis púas Lo digo en mi remanso Y quiero paz y descanso Por el bajo y trurúa Si un jinete hubo caído Es verdad, noticia fea Pero eso aclara mi idea Por más que esté entristecido A mi modo lo despido Tal vez me da eso consuelo Me seco con el pañuelo Diciendo que el Salvador Le dará vuelta de honor En el gran ruedo del cielo Encerrada las toropillas Al palenque reverencio Y todo está en silencio En el llano, en la cuchilla Y en esas verdes gramilla De aquellos indios Charrúa Un concepto Insinúa Por aquel que se ha marchado Y anda un caballo encillado Esperando al bajo Un turburúa No ha de echarse al olvido Pero vamos a continuar Si venimos a fallar Hemos seguido Decidido Siempre como fui aguerrido Y con fe de falladores Le digo en los albores Al rumbo de esta encordada Y al rumbo de una fallada Atiendo a mis contendores Tiene razón compañero Que atiende a sus adversarios Encima del escenario Comprenderlo aquí yo quiero Mientras pulso este madero Dejando una copla viva Ya veo que muy bien estriba Y que no demuestra miedo Y en este musical ruedo Que no se pide acá arriba No me aparto De los compañeros Pero hago una aclaración Acá en la presentación Algo dijo el bollero Y para serle sincero No es una cosa muy buena Lo dijo en forma serena Y hasta él yo me dirijo Yo sé que tiene muchos hijos Pero todo con mujeres ajenas En la vida familiar Hay algo que conocer Yo no me quiero meter Yo no me quiero meter Más bien me quiero apartar Y así voy a continuar Le digo con gran verdad Con honda sinceridad Yo los miro y los contemplo Tenemos que ser ejemplos Pa' que crucen los demás En la vida personal No me meto Dijo a costa Yo por esa senda angosta Tal vez que razones Igual Como trovero oriental Treparé como una hiedra Siendo hombre Que no se arredra Voy a declarar sin miedo Como payador No puedo tirar La primera piedra Yo le pongo una sonrisa Ante tanta tristeza Con la gaucha gentileza Que el canto sintetiza Para aquel que improvisa El bollero ha tenido No lo traten de bandido Pero se jugó el pellejo Y yo estoy llegando a viejo Y él no me ha reconocido Al amigazo Gutiérrez Lo veo medio lentón Lo digo en esta ocasión Y espero de que se aferre No espero que se encierre Y lo voy a pronunciar Así lo quiero dejar En este mismo terreno Lo imagino De un lugar ajeno Salirlo, verlo, renguial De rengo usted lo ha tratado A Gutiérrez el colega Que al arte de Santos Vega Muy bien ha representado Yo lo observo Aquí a mi lado Y siento gran esperanza Pienso si muestra templanza Al pulsar esa guitarra Si disparo No me agarra Pues corriendo No me alcanza Acosta Me pega el grito Y yo lo fui Escuchando Todo se hace pensando Por eso canto Despacito Escuche El infinito Acépteme Este consejo Que esta tarde Acá le dejo No por pegarle un grito El que marcha despacito Creo que llega Más lejos Tal vez que tenga razón Lo que ha dicho el compañero Pa' continuar el sendero En esta misma ocasión A esta amable reunión Les digo con mi conciencia Que haciendo esta advertencia Con gran inmenso cariño Por los grandes y por los niños Estoy pagando la presencia De acuerdo estoy con usted En la palabra Que dijo Y mi respuesta Dirijo Como pa' calvar Mi sed Mirando Hacia la pared Mi verso Como una planta Brotando Brotando De la garganta Público Tan fraternal El inmenso capital Que premia Aquel que canta Acosta quiso atacar Pero tuvo una refalada Las payadas Son payadas Y no me quiso enfrentar Yo acá le voy A explicar Al vibrar del diapasón Hoy lo mira La reunión Se le acortó el sendero Y se me puso mañero Porque hoy le gané el tirón Me gusta adaptarme a todo Por lo tanto es que comprendo Y clarito me defiendo Y mi verso yo acomodo Sin buscar ningún retodo Algo quisiera expresar En mi sencillo cantar Es que el tema lo estaco Que a un hombre viejo y flaco Nunca quise castigar Vamos a unir los cantares Y nos vamos por la senda Acosta que lo comprenda Y busque otros lugares Así se van los cantares De uno y otro sin promesa Y un sentimiento se expresa Y hoy la senda no es angosta A Gutiérrez salió Pero perdió a costa Y en el medio cantó mesa A Gutiérrez salió A Gutiérrez salió A Gutiérrez salió